No viven su vida y yo los entiendo Miran de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me capriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switch No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' curr I'm still in love Yes, I'm still in love Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un toquito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo No viven su vida y yo los entiendo Miran de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me capriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switch No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' curr Te habla de surfiar, bebé Dime, vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo Tú me dices, mami, zumba Oye, chica, chica Chase a shit, never chase a bitch Mask on, fuck it, mask on No viven su vida y yo los entiendo Miran de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me capriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switch No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' curr Cuántas estrellas hay en el cielo Cuántas habrá en el fondo del mar A qué se debe el azul del cielo Y por qué también No te dices Oye la fe Tranquilita, tranquilita Respiro y hago así O sea, el man y yo, panas, panas No somos y la verdad Tú siempre me has gustado Así nomás Dalo tu cuerpo, alegría, macarena Si tú sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena Tú estás chuki Cara linda, besé media puti Tu gato te dejo, sale la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, ni es de metiche Quieres que me encapriche Pa' comer la chiche, chiche Hace tiempo le paga el switcher No es que sea biche Le te prefiero a biche que berrinche Shee Baby, baby Tú estás chuki Cara linda, besé media puti Tu gato te dejo, sale la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga I know that banga Baby, calm down, calm down Yo, this old body, put in my heart For lock down, for lock down Oh, lock down Yo, you, sweet life Fuck down, fuck down If I tell you, say I love you You know that for me, young girl Oh, young girl No, tell me, no, 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 no Oh, 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 oh Baby, come give me Yo, lo, 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 lo Maldita perra No vive en su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me capriche pa' que me la chiche, chiche Hace tiempo le pagué el switche Pa' que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' cur... Mira, papi, cuando me vas a mostrar en el carrito Ey, me enamoro todos los meses Ey, una baby quiere plata, otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards, llevo el número uno No, no los envío, los recibo Así que envíame una bella Te amo No longer dream all my dreams Caliente, caliente como el sol de Miami Si compite en mi booty, se gana el Grammy Llegamos a la disco, lo hacemos como Daddy Rompo la discoteca cuando muevo el body Estamos a 105 Fahrenheit Subele que estamos high En la movie bien rola Para poderte comprar tus cosas, tienes que trabajar Y tienes que hacer deporte Y tienes que tener disciplina Ya se monto ¿Saben qué significa la disciplina? ¡Saben qué significa la disciplina! ¡Saben qué significa la disciplina! ¡Saben qué saber la disciplina! que tu super buena vibra se la traga tu envidia, perra. Si no me sueño, ya se nada es perfecto, pero con ti yo me siento, fluto no me llevo. A ver la mujer con ternas con la palma arriba, si, si, a. Derecha, derecha, se mueve la patita, izquierda, izquierda, se mueve la patita, movimiento en la cintura con su ir, merea la camiación, ve en la colita, derecha, derecha. Yo quiero de esta escuela y dime que tengo que hacer, a dentro le tengo que coger. Papá, salte, tía y donna, ya no lo me llevo. 1, 2, 3, 4, DUM TEC, DUM TEC, DUM TEC, DUM TEC, DUM TEC. Adiós. 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 14. Ace membres vos, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 16, 19, 15, 16, 20, 15, 20, 15, 16, 20, 13, 14, 15, 15, 31, Evolution. 15, 27,enza, Del actions y 16, 15, 17, 1821, 21, 13, 16, 16, 28, does noté. 16, 16, 20, 16, 16, 18, 20, 21, 15, 21, 21, 30, 15, 12, 115, 20, 16, 18, 25, 29, 24, 36, horas.